Goof Robots, me gustan mucho Goof Robots Si muy roja tíos, muy roja, 200 puntos abajo Osea, lo pones recuperar rápido Goof Robots a mi es una build que me gusta mucho Osea, son dos partidas, si en dos partidas no sale bien, la recuperamos La hacemos offline, velado, las pruebas mejor, que en el que me dio el directo Si quieres me lo comenta luego offline Pero subir rápido no es un problema, ¿no? Osea, me refiero, si yo estoy a nivel 6 y estoy a 30 y pico de vida Yo he subido a nivel 6 y estoy a 30 y pico de vida El problema ha sido este pavo, que cuando ya he llevado un par de turnos en el nivel 6 Me pega a 20 y pico, pero vamos, yo creo que en verdad subir rápido es bueno, no es malo Otra cosa es que subas, hagas tú, 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 te pones a rolear y no te salga nada No, quiero hacerlo a ver si lo voy a llevar de verdad Eso es un problema Si, Goof más robots Vamos a hacer Y rompo la curva de Goofs Sabiendo que voy a cerrar Goof robots Osea, sabiendo Teniendo la idea de cerrar Goof robots Voy a romper la curva Por comprar doble Doble micromomia Vale, la vamos a romper un poquito en este caso Porque si no, no me voy a poder comprar micromomia luego Y estas señoritas se van sitando entre ellas Es increíble la fuerza que tienen las micromomias al principio de la partida Y esto se va a notar toda la partida Tarde o temprano haremos ese triple y le meteremos dos plastatrones Y ahora subimos al 2 Que necesito una ficha del 2 cuanto antes, la verdad Pero bueno, la vida Lo he hecho ya Hola Eso me da ficha del 3 Eso hay que congelarlo siempre, tíos Me da ficha del 3 Jugada perfecta ¿Ok? Me das aquí Un golem de la cosecha Un robot O un saltador ¿Vale? Para tener una ficha Ay, pero no puedo No puedo porque no me da para el HP Nada, no hay jugada perfecta Un saltador, hombre Que me bufo y lo vendo Pero no hay jugada perfecta Es que, digo Con 6 oros compras, compras Pero no, no te da para el HP Así que no hay jugada perfecta Probablemente a la vuelta Lleguemos uno del 1 y uno del 3 No llegamos del 2 Que bueno, ya lo conseguiremos al siguiente turno Pues somos muy agordotas, ¿verdad? Para el turno en el que estamos Son de las buenas No, otras y a mí me dijeron Cuando me la vendieron Son de las gordas Y dije, sí A ver, enséñamelas Me las enseñó y dije Joder A mí me ha sido el pavo este Con dos metas casi me gana Pero bueno Me faltan Tienen muchos ataques Me falta un poquito de vidilla Metele a Scuders Divinos Hay que llegar al 4 luego rápido Hoy es buena ficha Para venderla Y no hacer nada Ya me entendéis Vamos a ver Qué sale aquí lo primero Dios Qué momias Y hay que comprar la tacita Aunque sea por un más uno Más uno Sí, seguro Bueno Turno 4 12-7 en mesa Podríamos decir que la partida Según empieza me gusta ¿Vale? Me cagú Totalmente Bueno, 12-7 14-9 en mesa Turno 4 Empezamos 14-9 en mesa Y un 5-4 al lado Para acompañar Un 7-4 al lado Joder, macho Y pierdo Bueno, pierdo Empato No está mal Pavo este Rafan Rafan en curva Sabemos todos Que es cosa buena No me metes aquí No me metes aquí Vale Vale, ok ¿Puedo empatar? Sí ¿Sí? Sí, 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 sí Está como hervirada No, 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 no Mierda, tenía que haber pegado Otro antes Bueno, da igual 3, ok Si perdía iba a comer 3 61 a empatar Bueno, la vida Tampoco Debería ser muy relevante Comer 3 Yo aquí creo que ya Otra momia, ¿no? De hecho voy a gastar un roll No congelar por momiar De luego Congelamos el 3-1 Voy contra la kill Nada, pero imagino que me sigue rentando Poner este el primero Es que necesito una ficha del 3 Un robot Lo que necesito es un desviobot No un 3-1 No, necesito una ficha del 2 Hostia, necesito una ficha del 2 Si del 3 tengo Creo que se iba a congelar por eso Qué difícil Pero sí, creo que lo voy a congelar Es ya una adaptación Que me quito para toda la partida No sé si hago bien Pero bueno Lo he hecho, he hecho esta Bufaros, por favor Tengo unas cositas chungas ¿Puedo acar yo? No Vale De 5 a 6 6 Otro 57 que me como, macho Aquí me lo voy cambiando todos Antes tenía el siguiente pego de empatar El último 17 perder Lo voy cambiando todos 3-3 mejor que 2-1, ¿no? A ver, 2-1 es muy buena Con esta build La puedo aguantar un rato Desde luego hay que congelar algo De lo que hay aquí Lo que no sé es cuál Si 3-3 o 2-1 Son buenas fichas las dos Dos niveles 2 Que van a ir bien para HP Creo que es mejor 2-1 La voy a aguantar un rato Yo creo la 2-1 Vamos a seguir Para intentar Es que si yo fuese un poquito más arriba Pero en verdad Me están enviando al séptimo puesto Estos dos señores que me ha tocado Y... Claro Jugar a por el oro Cuando vas Te envían para el séptimo puesto Es como jugárselo a muchos ¿Vale? Vale, por lo menos el escudo iría un juego ahí Está muy bien Esta se gana siempre, chicos Había un par de trades Que ya no sirven para que esto no se vaya nunca Normalmente las rondas se decían al principio Los dos primeros trades ya se sabe un poquito que va a pasar Vale, ya ha sido claramente el caso Había dos trades ahí buenos buenos Que hacen que no nos comamos ese 19 Joder, ya estaría feo también ese 19 Subimos un poquito Ahora tengo que subirle al 4, chicos Bueno, esta cae de subir al 5 Coño, yo tengo que subir al 4, ¿no? Tengo que subir al 5 Congelo, tíos No es malo, ¿eh? Dos fichas interesantes, ciertamente Vamos a congelarla Seis El problema es que comprando esas dos fichas Ya no tengo para hacer nada más a la vuelta Bueno, para dejarme algo bueno por ahí Quizás muy lento esta congelación, ¿eh? No sé yo Sí, mi robot no es en 6 Pero es muy lenta, ¿eh? Solo voy a meter una ficha más a la vuelta Solo una más Porque tengo que jugar con el HP y no me das, ¿no? Hombre, podría venderla de escudos divinos Esa es una muy buena tienda la siguiente Pero no es el plan Este chico tenía un triple del 6 Bueno, eso Malo eso Es mucho más Malo eso Malo eso Vale Un huevo No, mal, mal ¿Cómo me pican todas estas rondas que me he comido por el camino de gratis? Séptimo puesto Cositas Muchas cositas En esa tienda Hidra, ¿verdad, chicos? Yo esto no lo puedo comprar Y tampoco puedo congelar por ello ya No puedo congelar por todo Y por esa regla de 3 también congelaría por la campeona Pero no puedo congelar por todo Solo puedo comprar una Vale, seguimos La Hidra llega pronto, yo creo Podemos hacerla Bueno, pronto Entrecomiamos pronto Y vamos a ver qué tal Pero es que ahora va a llegar el rival Y me va a hacer Pa, la Hidra Si es que me los conozco Me los conozco Y al final va a ser peor la Hidra Que lo que tenía Tengo muy buenas energías con robots Muy buenas El dragón creo que no renta El dragón sí que llega tarde Y... Ya tengo esbirro a nivel 3 Para chupar búfalo Lo que no tengo es del 2 Ahora de nuevo Veré qué puedo hacer Quizá no voy a caer Esa Hidra Ya te ha dado lo que más Y no hacerla crecer Ya tomo La gente va muy fuerte esta noche Vale, por lo menos Pego a la esquina Es que estoy rezando Para que no me mate en turno 8 Yendo con guf Bien Bien A ver, hay dos fichas Que le podemos intentar matar Vamos equipo Vale, muy bien Bueno, ostras Bueno, bueno, ostras Creo que me dejan tiritando En cualquier caso Sí, me da igual A 7 cada 3 Me da igual Un toque y me matan Qué lento voy Qué lento voy esta partida No tenía que haber comprado Tantos adaptares Tengo que reflexionar De esta partida Porque he hecho muchas cosas mal Venga, contrata A uno de estos reclutas No temo a nada Salvo a los ratones Y aquí qué, chicos Y aquí qué Gatos Para... Es que gatos Teniendo robos que ya invocan Pillo el otro 3-1 Algo hay que pillar, eh Por lo menos Para morir con todo Algo hay que pillar Tauna la hidra Ni de coña Porque va a empezar Atacando el rival, chicos Es que es la única play Que me mejora Es que es la única cosa Que me mejora Lo demás es rolear El otro plan es rolear Para la vuelta Pero es que igual no hay vuelta Es que igual llega un tío Y me lo explica Me falta un turno Para completar mesa Me falta un turno Para completar mesa Y si en esa mesa completa Me van a pegar Porque tienen más fichas, Nacio El que tiene más fichas Empieza atacando siempre Salvo que Tengamos las mismas Que entonces hay un 50% Entonces no hay No hay ningún tipo de nada Vale, 24 Puede que aquí vemos Dios, el escudo divino Mi corazón Mi corazón es la shit Con ese escudo divino Vale Vale Oh, que es bueno Eso es bueno Venga, ok Ok Podemos Ahí, ahí, ahí Los que están a uno Que son dos Venga Bien Vale Vale Vale, que bueno Los tradeos Que emocionaron a Spielberg Nada, Nacio Pasos estragos, tío Top 6 No es poco Vale Tepris no viene a matar Ninguno de estos Viene a pillar Quinto Tepris Aquí hay que pillar algo Tempo Tengo dos fichas Para pillar Ok Puedo echar un par De roles Estoy mirando esto Con ojitos Pero es demasiado Conformista Yo creo Quizá no Si lo es Si en el primer rol Al menos Tío Me quedo Dios Último aliento Último aliento Último aliento Último aliento No puedo coger gold Pues un rol más Y las dos mejores Que vengan Chicos Dios Voy a Voy a buscar Solo una Lloro 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 Hijo de la grandisima Antes ya me diste Dos triples Cuando estaba muerto Dios Como lloro Joder Como lloro Que fuerte lloro Dios Me da los dos Plastratones Toda la partida Es que me lo da Cuando estoy muerto Es que es de cabrón Es que no me los des ya No me los des ya No me los des ya Si ya se que estoy muerto Es que Dios Igual que la partida de antes Me da el triple guay Cuando estoy muerto Paciencia Se puede ganar esto Podemos salvar un 88 Vamos Se puede Dios Si yo lloro Este tío No se que hace Lo siento Cephris De corazón Hermano De corazón Hermano Lo siento Cephris Necesita un poquito De suerte Un poquito De suerte Esta noche Joder Un poquito Un poquito Es que ahora Monto aquí Una liada Que lo flipas Y yo comprando Cri en altas tempo Joder Dios Este tío va fuertísimo Este tío Recuerdo Tengo recuerdos de él Que son terribles Pero vamos a ello Vamos a ver Que pasa Bofa aprieta Pero no ahoga Probablemente Sea top 5 Top 4 Pero bueno Por lo menos Me da el gusto Hacer esto Tíos Por lo menos Me da el gusto Hacer esto Y para qué Comprar Bueno Porque sí Porque tenía que Comprar una ficha Y a lo mejor Es esta Pero vamos Tampoco es tan buena Ficha esta ¿Qué hace Frimorata? Dios Qué cabrones Es que en verdad El arma no la quiero Porque ya tengo Towns Como con mucha Sabéis En plan Con mucho ataque Pero bueno Tampoco quiero la crinalda ¿Sabéis? Separa los towns Bueno No me gusta Dejarte la alarma Tampoco pasa nada Si el arma Me la mata Es lo que estamos hablando Así que separad los towns ¿Vale? Te pido mucho Si te pido Que no me la devuelva Que bueno Ok Qué bueno Se trae clavado Están muertos ¿Nos hemos cargado Al Al señor este Que estaba en el 6 Y vio el chetao? Dios Vaya hostia Adiós Rafa No sé cómo estamos Haciendo esto Bueno sí Porque hemos sacado Un porcentaje Antes cojonudo Top 3 Lo voy a pillar Del 6 O del 5 Es que tengo bestias No sé qué hacer aquí Nah Es que tengo demasiada Meja para mejor Tengo demasiada Mesa para mejorar Lo prefiero del 5 Igual prefería ni el triple Pero bueno Para hacer un huequito Igual prefería ni el triple Otro sensei Tío Ahora vienes Y me lo das todo Tío Ahora viene este juego Y me lo da Absolutamente Todo ¿Cómo veis la colocación Chicos? Creo que está bien así Incluso así Pues la Scooby vino a la primera No lo veo La Scooby vino a la primera Veo mejor Entre medio No sé si consigue reponer Alguno de estos Que no me acuerdo Como está haciendo ¿Vale? Vale Bastante buena Toma He hecho mal Vale La Hydra perdona la esquina Pero bueno No lo veo Qué buenas Qué buenas Qué muy gordo Qué bueno El desvioboth ¿Por qué le tengo así Capita? Ponte Ponte capita El desvioboth Ponte la fina Le he hecho Porque sí Si no le he hecho es por uno Creo que no le he hecho por uno Por no haber subido Contra muerto Esta ficha hay que mejorarla Esta ficha no la quiero Lo demás Lo que más Lo puedo aguantar un turno ¿Qué ficha quiero chicos? Es que Subir para qué Con esta build ¿Qué ficha quiero del 5? Un Brand quizá Para ciclar un poco La micromomia es increíble Sí Ya, ya tengo un 5 ¿Para qué quiero subir? Es que no lo sé Aprendiza de Kangor Para sacar un 3-2 Y un 2-2 Yo eso no lo quiero Me voy a caer aquí chicos No, es que no es buena Es que con esta build No es buena Estaba pensando un segundo Esto puede ser interesante Esto es limpio Vamos a pegar un turno Probablemente a la vuelta Quiera vender esto ¿Vale? Probablemente a la vuelta Quiera vender eso Ok A ver si de aquí Se carga el otro Y ya me deja Un segundo puesto Al menos He bien puesto en la cama Lástima porque no se va a rachetar Por dentro De las mares En serio Chancla en la puerta Chancla de hermano Ahí está la discusión familiar Joder 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 A ver a la discusión Entre su liberador Sírfil 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 muy buenas noches ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo tío? Cacho bonito Sírfil tratadmelo bien Que es un amor Dios No se ha muerto nadie Vale Este le pega a este Vale Y tengo otro plastatron No tiene hueco el plastatron Este ya sí que no tiene hueco Salvo para dar más 2 más 4 a un bicho Pero no El robot que da ataque es bueno El robot que da ataque es clave Ese tío viene a perder contra Mutanos Yo vengo a ganar a Mutanos ¡Diego Solano! Muchas gracias por regalarle esa suscripción a Jirfil Tío Tú también eres un puto amor Diego Solano Te quiero mucho Joder Te quiero mucho No se puede decir cosas aquí en voz alta Me cago en la hostia Diego Solano Te quiero Joder Esto imagino que ya no Dios, qué difícil A ver, contra un tío que va a llevar Lo que va a llevar De escudo divino y provocar Quizá no sea este mal cierre, tíos Sé que puede parecer coña No, necafago no Pero ese pavo sí lo voy a comprar Lástima no tener para eso porque lo hubiese comprado Sé que puede parecer coña Pero lo voy a poner ahí Vamos a ver qué tal, chicos 63 de ataque Los tendría que llevar mejor colocados Pero bueno, tampoco creo que sea muy relevante Este tío me da nada Desde luego Desde luego mi técnica Atacando el primero No ha sido buena Uff Ok Vale Dios, cómo cheda este pavo La me gana, la me gana siempre Se lo he puesto muy fácil Desde luego los trae no sé Bueno, está bien top 2 O sea top 3 Está muy bien No hay quejas No puedo hacer nada contra él Ha escalado mucho Ha escalado mucho No llevo nunca a ser bestias Va fuerte Va fuerte con lo suyo Si hubiese empezado atacando Yo creo que cambiaba mucho la partida Pero si empieza atacando él Creo que estoy jodido Creo que estoy jodido Si empieza atacando él Ok 18 y para adentro Top 3 A ver, para cómo ha ido la partida No hay quejas No hay quejas, chicos Había un punto en el que tenía un 80 y pico por ciento De echarnos aquí abajo Así que desde luego Si en una partida no hay quejas Es en esta 7, 8, 9, 4 Hay que hacer una buena Para volver a los 8Ks, chicos Hay que hacer una buena Para volver a los 8Ks Las dos partidas buenas Que nos han salido Es con guf Es curioso Este héroe